¿Me atendemos, por favor? Yo soy Fran, mi juego se llama Pone Huevos, cuyos objetivos motores principales son los lanzamientos y restricciones, desplazamientos y sobre todo la percepción visual, pues ahí es donde van a estar los compañeros. El juego consiste en que nos vamos a dividir en cuatro equipos y vamos a dividir el campo a lo largo y a lo ancho en cuatro partes. Aquí va a haber este el campo número uno, aquel el dos, este el tres rectángulos y aquel el cuatro. Cada equipo se va a poner con un peto en cada campo y lo vamos a enfrentar en uno contra dos y así todo el rato. Consiste en, entre los componentes del equipo nos vamos a ir dando pases y para ganar un punto es necesario recepcionar balón dentro del ángulo. Esa es la primera, después va a ser sentándonos dentro, limitando los pases, quitando agua, añadiendo algún balón y poco más, es sencillo. Vamos a repartir el equipo y os voy colocando los petos. Uno, dos, tres, cuatro, 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 uno, dos. El uno se coloca el peto naranja, el dos el rojo, el tres el azul y el cuatro no tiene peto. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. 1 naranja, 2 rojo, 3 azul y 4 sin fe. ¡Gracias! 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 ¡Es, es, es! Paramos, paramos, ahora para que valga el punto nos tenemos que sentar dentro del aro, si al contrincarte nos toca o nos roba el balón antes de que nos sentemos, no va a haber punto, ¿vale? Hay que sentarse dentro del aro. ¡Añadimos balón! ¡Vamos! 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 ¡Escuchamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora con menos aro! ¡Con menos aro! ¡Gracias! ¡Gracias! Frank, cuando quieras corta. ¡Enimo! Rápido que no hay tiempo, pero rápido, rápido. ¿Le vas a decir algo? Bueno chicos, este ha sido mi juego, espero que lo hayáis pasado bien y que os abriáis todos un poquito.